El Evangelio de San Lucas capítulo 14 versículos 1 a 6 Un día sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropecía y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo ¿A quién de ustedes se le cae al pozo el lasno o el buey y no lo saca enseguida en el día sábado? Y no pudieron replicarle a esto. Palabra del Señor. Un hombre llamado Martín, luego lo llamaron Martín de Porres, murió en Lima el 3 de noviembre de 1639. Resulta que él era un barbero, un hombre sencillo a la vez enfermero y en la portería del gran convento dominico de Lima él atendía a todos aquellos pobres que llegaban y entonces les formulaba y les daba un poco de alivio y los mantenía entonces siempre pero fortalecidos y bien. Y él entonces sanaba y curaba. Pero tenía también una particularidad y era que tenía un don especial para atraer y querer a los animales y prácticamente todo en él se hacía armonía entre seres humanos y animales. Era como una armonía, era casi como una armonía del cosmos. Pues bien, esto nos hace acordar el Evangelio de hoy que dice que Jesús curaba, curaba a los enfermos, los sanaba y pone la bella comparación. Y si un buey se te cae, tú lo vas a dejar caído allá en el pozo. ¿Acaso no vas a venir para sacarlo? Es entonces el amor de Jesús expresado en el amor de aquel hombre Martín de Porres y que ojalá sea también entonces un amor expresado en nuestra vida que amemos realmente al ser humano y que amemos también lo que la naturaleza nos otorga para que así como Jesús seamos seres que amemos grandemente que como Jesús expandamos con sencillez y con gran ternura el amor de todos aquellos que nos rodean. Lejos de nosotros los odios, lejos de nosotros las venganzas, esté siempre el amor de Dios en nuestros corazones. nos bendiga y nos guarde el Señor Omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.